¿Qué tal gente de YouTube? Aquí estamos viendo otro video para el canal, y el día de hoy estamos en Friday Night Fang. Bueno, esta es como mi tercera vez jugando, jugando los primeros 3 niveles, el tutorial y bueno, lo extra. Así que tan experimentado no estoy, pero vamos a jugar el tutorial la semana 1 y la semana 2, a ver como nos juegan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que se me fue una verde nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo hicimos bastante bien. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 1, go! 5, 1, go! 5, 1, go! 5, 1, go! 6, 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 1, go!